Muy buenas a todos, soy Traxumiser, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Mandegans, la nueva expansión para Gerser Verón 4 centrada en el tema naval. Y como no podía ser de otra forma, tanto el Reino Unido como Estados Unidos, si veremos alguna nación más, sería lo suyo, van a recibir sendas mejoradas en sus árboles de desarrollo. En primer lugar, ya que estamos hablando un poco del tema anglosajón, británico, americano y tal, felicitar a la gente que sea de Estados Unidos que nos estén viendo, quizá de América Latina que vivan ahí, o quizá de Europa que vivan ahí, que bueno, pues nada, feliz 4 de julio, es un día guay para celebrar ahí, debe molar un montón, ¿no? A ver si algún día puede estar. En fin, en este caso nos centramos en el rework que va a sufrir, que va a recibir el árbol de focos de Reino Unido de Britania. En fin, en resumen, las cosas es que querían retocarlo porque la gente les decía normalmente que tenía dos grandes problemas el árbol del Reino Unido. En primer lugar, que está muy restringido por la tensión mundial, es decir, que algunos focos están limitados por los límites de la tensión mundial, pues llega a cierto porcentaje que nos permite hacer una cosa u otra, y que no había forma de hacer historias alternativas. Si recordamos, en la última expansión se les fue un poco la olla con Alemania y ahora te dejan restaurar la República, poner algún general al mando, etcétera, que mola bastante, ¿por qué no? Y nada, lo han retocado, pues en este aspecto han hecho lo mismo. Dicen que no veían tan necesario hacerle cambios muy drásticos como el de Japón, que hemos visto en Waking the Diary también, así que vamos a ver algo más pequeño, ¿no? En general es una limpieza del árbol de desarrollo, así como apertura de nuevos caminos. En fin, el resultado final dicen que es este. Podemos ver bomba de criptología, reactivar el armamento, para que esté todo muy militar, reforzar el imperio o repensar la política colonial, serían los dos excluyentes al principio, que vemos que incluso le acabamos dando independencia a las colonias. Estidia, sigo, en fin, más de ejército, más de ejército, un cambio en el curso. Vemos que algo que me mola mucho es que ya no son árboles, puedes decir, este es el camino militar, este es el camino político, este es el camino de infraestructura, ¿no? Ahora es como todo muy mezclado, muy mixto, y me mola bastante más que como eran en su lanzamiento los árboles de focos. Por cierto, notar que aún no he jugado con los árboles de focos del EU4. O sea, mirad, la caña que le estoy dando. En fin, me dicen que primero va a haber una arma de, un camino de rearmamento, uy, y que vamos a poder, es que había algo del rey, bueno, básicamente que tienes armas de rearmamento para las fuerzas aéreas especiales, para jefes de comando, ahí, bueno, que puedes desbloquear a David Stirling como consejero, que tiene, que es un genio y te da, te da cositas, pues está bien, está gracioso. Que, pues, es que, decía en algún sitio, que podías restaurar, bueno, lo estoy viendo ahora, pero el hermano del rey este cáptico, creo que era Eduardo VIII o VII, creo que era VIII, y luego, puedes hacer que efectivamente abandone el trono, entonces las comunidades de la Commonwealth se lo toman mal, y, bueno, se lía barda, es un poco la idea. Y, en fin, digamos que vamos a tener dos caminos para reformar el Reino Unido. Sería el camino comunista, que básicamente le das a cada nación, un poco a cada región lo que quiere, y vas haciendo, dándole independencias, o cierto, dándole autonomía a las regiones del imperio, aquí vemos, por ejemplo, la decolonización de África, de la India, etc. Luego, también está Irlanda del Norte, Gibraltar, Hong Kong, las Islas Falkland, y eso sería un poco la rama comunista, ¿no? También, efectivamente, Eduardo VIII, aquí podemos tener opciones con la abdicación de Eduardo VIII, hacer que siga en el trono, que abdique más tarde, etc. Pues va a tener más detalle todo, vamos a tener políticas incluidas desde el último... Bueno, esto lo hicieron con el último parche, pues ahora van a estar incluidas, podremos hacer discursos de Churchill, etc. Bueno, eventos nuevos, más proyectos que hacer a cambio de poder político, empezamos con esto. Y, por último, tendríamos el camino de ultraderecha, por así decirlo. El camino fascista. Dicen que como era una curiosidad en su momento, pues el partido aquel fascista, que acabaron metiendo a todo el mundo en la cárcel y tal, pues podemos replicarlo un poco, haciendo que, si queremos que ganen los fascistas eventualmente en el Reino Unido, pues ganar esa guerra civil y que efectivamente acaben en el poder. Y esto se hace a cambio de hacer marchas de camisetas negras en diversas ciudades del Reino Unido. Y en todas aquellas que se hagan marchas de camisetas negras, hará una posibilidad de que las marchas sean pacíficas, violentas o sin más, que sean normales. Si hacemos una marcha, en el momento en el que estalla la guerra civil, esa ciudad en la que hayamos hecho la marcha va a apoyar a los fascistas. Es decir, que si queremos que salga bien la guerra civil, tendremos que hacer bastantes marchas, tendremos que intentar tener el máximo posible de ciudades, de regiones de nuestro lado. Y poco más, más políticas, tipos de concesiones, etc. Vamos, que tiene un montón de detalle. Ahora podemos imponer leyes marciales en los dominios e instalar gobiernos fascistas, etc. Me ha molado bastante, es como realmente de arriba a abajo, como esa perspectiva jerárquica de que efectivamente el Reino Unido es el imperio. Y se incluye el retrato del Parlamento. También hay retrato de Eduardo VIII, porque pasa a ser jefe de Estado. Se acaba siendo monarca, efectivamente. Aquí lo tenemos con su señora que se llamaba Wally Simpson, que puede acabar siendo reina también, si hacemos que sea delante el matrimonio, efectivamente. En fin, no quería hacer un diario leyéndolo todo. Lo siento si no ha sido muy concreto. Os animo a echarle un vistazo porque es que era muy extenso y realmente nos quería aburrir. Así que creo que he ido un poco a lo concreto. Básicamente, por resumir, que se rehace por completo, bueno, en cierta medida, el árbol de focos del Reino Unido. Se le dan caminos comunistas y fascistas. Se le da un montón de interacciones con las colonias, con los dominios, que mola un montón. Y básicamente va a molar un montón echarse otra partidilla con el Reino Unido. Yo todavía tengo que probar a Alemania y a Japón del Waking the Tiger. Tengo ganas de echar una partidilla. Y nada más, chicos, esto sería todo por el diario de desarrollo de hoy. Espero que sea resultado de utilidad. Os lo dejaré en la descripción, como siempre, aquí abajo. Y nada más, recordaros que tengo el canal de Twitch aquí, que os animo a seguirme y nada más, echar ahí... Seguramente voy a dar un streaming por la tarde. Veremos a qué hora. Es que no sé si subir un pequeño vídeo por la tarde como para avisar de que estoy en directo. Seguramente mirad los comentarios que os pondré la hora o cuánto queda más bien, por si lo estáis viendo desde Latinoamérica o algún sitio que no sea España o Latinoamérica o más. Es probable, porque a veces decimos visitas de Suecia, de Hong Kong, que dices, what the fuck, yo creo que son hackers haciendo ahí un poco el cabo. En fin, chicos, nada más. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Aún no se quedamos a jugar, eh. Así que os animo a estar pronto para decidirlo. Hasta luego.